Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a comenzar esta aventura llamada Evertail. Ya habían subido videos sobre este videojuego. Primero voy a leer esto que dice El Pandemonium. En este videojuego hay mucho texto, muchísimo, es como que un JRPG, pero no sé si sea de Japón, creo que es coreano o tal vez chino. Dice El Pandemonium, un manto de maldad que desciende sobre la tierra de Erden cada 100 años. Una oleada de sangre y caos liderada por un ser inmortal conocido como el Eterno, que azota todo lo que toca. Westland, año 2218. El anterior Pandemonium fue hace apenas 18 años. Esta parte del juego ya la he pasado creo que tres veces. Quise decir en dos anteriores ocasiones, fue porque, pues también lo voy a hacer reseña a este juego. Aquí la chica dice, Teo. No hay tiempo, Riz. Se acerca, déjame aquí y márchate. Te escucha un rugido. La primera vez que vi a este monstruo la verdad es que sí me gustó bastante. La chica dice, atrévete a acercarte un paso más. Lo único malo de ese monstruo es que, pues, es bastante débil. De hecho, todos los monstruos que dan en esta parte del juego son débiles. Aunque para iniciar está bien. Cazador, qué lluvia tan intensa. Ey, Finn, deberíamos regresar a la aldea. Finn nada más se queda ahí admirando. Este juego es como Pokémon. Y Finn dice, mira, allí entre los arbustos no nos has visto, no nos ha visto aún por la tormenta. Es un dracolago. No puedo creer que por fin encontré uno. Elran es mío. No hay forma de detenerte cuando miras así. Está bien, que sea rápido. Bueno, aquí está el tutorial. Creo que nos decía algo así de que cuando los arbustos se mueven significa que hay un monstruito único. No recuerdo si había un nombre para, este, para, ¿cómo se dice? Para, pues, para nombrarlos. Creo que solamente eran monstruos. Esta cosa, que es como una piedra morada y azul, vendría siendo la pokebola. Tenemos de estas de manera ilimitada. Este, la primera vez que lo pasé, la verdad no pensaba grabarlo. Que inclusive hasta en una ocasión me dejaron un comentario en un video, creo que era de Minecraft. No, creo que era de Evertail, cuando subí algo así como de qué pasaba cuando uno metía 30.000 gemas en la fuente de la fortuna, que es como que... Ahorita estoy equipando a mi personaje. Bueno, pero que esa fuente multiplica las gemas, que son una moneda que sirve para invocar personajes. Elran dice, bien hecho. Si lo entrenas y evolucionas, será un aliado poderoso para ti. Eso es falso. Estos dos días andando por entre el bosque al fin dieron fruto. Gracias por cuidarme la espalda, Elran. No tienes que ser tan modesto. Eres el mejor cazador en Rosé. No necesitas mi ayuda. Otra vez escuché el rugido del monstruo. Dice, ¿qué fue eso? El bosque entero se estermeció. ¿Habrá algún monstruo así de grande por aquí? Sea lo que sea, suena como si estuviera cazando. Alguien podría estar en peligro. No te arriesgues tanto, Finn. Últimamente han aparecido muchos monstruos muy agresivos. Yo me regreso a Rosé. Tú deberías hacer lo mismo. Finn dice, si mi padre estuviera aquí, no ignoraría algo así. Y yo tampoco lo ignoraré. Elran dice, eh, Finn, tus ojos. Quizás estoy imaginando cosas. Haz lo que quieras. Yo me largo de aquí. Otra vez el monstruo rugió. Vino desde allá. Ya se fue el amigo cobarde de Finn. Ahorita Finn se está moviendo de manera automática. No recuerdo que les estaba diciendo antes de esto. Finn aquí se pregunta qué es lo que pasó. Aquí es donde comienza la primera batalla grupal. Ah, otra cosa es que los monstruitos se recuperan automáticamente. No es necesario... Bueno, aquí está otra vez el tutorial. Como les digo, yo ya me sé todo esto. No, no quiero volver a ver el tutorial. Bueno, este, los monstruos se recuperan cuando acaban las batallas. Gane o pierda, pasa eso. Lo voy a aturdir con el rayo aturdir, como dice, tal cual. Estos videos los voy a estar subiendo en resolución 480. Porque, pues, este juego creo que dura como 11 horas. Aquí le voy a aventar otra vez veneno. No pude usar el comeveneno porque no tenía lo suficiente de espíritu, que es la barra que está acá. Voy a hacer un ataque normal. Cada que selecciono un ataque, aquí en la pantalla muestra qué es lo que hace. Por ejemplo, el ataque normal de Finn dice que daña a un enemigo y gana 2 de espíritu. Casi iba a decir gasta 2 de espíritu, pero no. Así a ese monstruo no lo podremos capturar. Este juego lo empecé a jugar desde hace ya casi un año. Tal vez ya un año, pero no de manera constante. Finn dice que hace una desertuga aquí en Rickland. Por lo general no atacan sin provocación. Gracias por tu ayuda. Me alegra que estés bien. Me llamo Finn y tú eres... Rizet o Rizete, no sé. Igual no se nos muestra cómo se pronuncian las... Los nombres, quise decir. Y él es mi hermano Teo. Gracias. Este, otra cosa es que estos videos no van a tener edición. ¿Qué hacen por aquí y sin el equipo adecuado? Por lo que dijo Finn. Rizete contesta. Venimos de Westgard, en el norte. Una manada de musos atacó nuestra aldea y... Fuimos los únicos que pudimos escapar. Que dice que los monstruos atacaron tu aldea. Había una demonia. Creo que ella los estaba controlando. Solamente movió su mano y todos. Aquí no es seguro. Mi aldea está cerca. Los llevaré allá. Bueno, aquí nos muestra otra cosa del tutorial. No recuerdo exactamente qué les estaba diciendo. Ah, sí, la resolución de los videos va a estar en 480. Porque mi internet no es nada bueno y no puedo subir videos tan pesados. Hice una prueba y digamos que un video de 30 minutos pesa alrededor de 500 a 600 megas. Mi internet se tarda un poco más de dos horas en subir esa cantidad de megabytes. Aquí la caballera dice... Capitana Lutmila, ya eliminamos a todos los enemigos. Esta es la primera waifu. Y es mi waifu de todo este videojuego. Dice Lutmila, ¿y cómo están los aldeanos? ¿Ya fueron evacuados todos? Caballera, sí, los heridos están siendo atendidos en una colina al este. Es un milagro que no se haya perdido ninguna vida. ¿Alguna noticia del destacamiento que enviamos a Westgard? Sí, para cuando llegaron la aldea había sido destruida. No hubo sobrevivientes. Quien haya dirigido el ataque de esos monstruos aún debe de estar cerca. Encuéntrenlo. Sí, señora. A este personaje nos los dan un poco más adelante, pero digamos que es la versión nada poderosa. Lutmila dice... De modo que el manto de maldad ha caído de nuevo sobre esta tierra. Aquí otra vez se pregunta algo Lutmila. Bueno, no es otra vez. Vendría siendo la primera. Digamos que los personajes tienen dos versiones. En realidad tienen más de una versión. Dice Finn, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están todos? Es como que mucha información y pues no me da tiempo de decirlo todo. Dice, ¿esa mujer también atacó a Rosem? Ustedes tres son de esta aldea. Yo lo soy, pero Rizete y Teo son de Westgard. Le voy a decir Rizete, aunque ahí diga Rizete. Lutmila dice, ya veo. Soy la capitana Lutmila del tercer regimiento de los caballeros del dragón rojo. ¿Hemos evacuado a todos los habitantes de Rosem? No te preocupes, están a salvo. Nosotros no pudimos llegar a tiempo a Westgard, lo lamento mucho. Rosem también sufrió muchos daños y le tomará un tiempo a la aldea recuperarse. Para que Rosem y Westgard fueran atacados al mismo tiempo, capitana, este es. Me temo que sí, el pandemonium ha comenzado de nuevo. Pero se supone que solo ocurre una vez cada siglo. Y el último acabó hace apenas 18 años, ¿no es cierto? El pandemonium. Capitana, capitana. Aquí alguien le grita de manera dramática. Alfred, ¿qué ocurre? Se aproximan desde el norte, toda mi unidad fue... Alfred, ¿qué así no se llamaba el de Batman? Dice Alfred. La última vez que pasé esto, como les comentaba, lo iba a subir. Dice, no me agrada que me arrebaten a mis pacientes antes de que llegue yo, caballerito. No sé quién le dijo caballerito. Ah, ya sé al que eliminó, ¿verdad? Riz. ¿Esa fue la mujer que atacó a Westgard? Había dicho algo antes de estar leyendo esto. Dice, tú mataste a todos, ¿por qué? ¿Quién eres? Soy yo, si a la ilustre señora de la plaga. Así que ya lo iba a subir y ya lo había grabado. Pero en aquella ocasión, que fue hace ya como tres meses, tal vez dos. Hubo un error en el audio. Lo que pasó es que el audio del juego estaba demasiado fuerte. Y no se escuchaba lo que yo decía. Ahorita ya me cercioré de que no ocurriera eso. Le bajé el audio al juego. Pero desde el OBS, dice, demonio, soy una señora de Aeon, o Aeon, como se pronuncie, bendecida con la eternidad del gran emperador de Aeon. Aeon. Es que no trae la tilde, por eso no es Aeon. Una señora de Aeon. Una de los líderes inmortales del pandemonium. Eres la que guía a los monstruos a atacar a las aldeas. Con que evacuaron a todos ustedes, los caballeros, son tan groseros. No importa, solo tendré que cazarlos después de acabar con ustedes. De hecho, tengo a este personaje, o tengo un personaje que se llama igual. Que creo que sí es este, pero pues es como que una versión un poco distinta. Aquí atacó a Teo. Teo, pues, se queja del dolor. Le grita, no sé por qué. Píndice alto. Con calma, pequeño, ya le llegará su turno muy pronto. Como que me quiero enfermar de la garganta, no sé por qué. Dice, yo no pude ni siquiera rasguñarla. Yo no pude ni siquiera rasguñarla, sí, ¿verdad? Eso como que no tuvo coherencia con el texto. Siento algo en mi nariz, no sé por qué. También llevo como cuatro meses sin hacer un gameplay. Ludmilla dice, entonces los rumores de la inmortalidad de los señores de Aeon son verdaderos. ¿Qué le hiciste a Teo? Pregunta Rizet. Osea dice, ustedes dos escaparon de esa sucia aldea mientras realizaba mis pruebas. ¿No es así? Tengo curiosidad por saber cómo atravesaron mi barrera aegida. ¿Aegida? Algo así. Dice, oh, tengo una idea. Veamos cómo reacciona tu cuerpo a un cóctel de mis pócimas personales. ¿La va a matar? De hecho, Finn pensó lo mismo. Dice, los matará. No puedo mirar cómo sucede. Pero si cierro mis ojos, si cierras tus ojos, se escucha de una luz, no sé qué sea. Finn dice, estaré traicionando todo aquello en lo que creo. Abre tus ojos. No desvíes la mirada de la injusticia o de quienes necesitan tu ayuda. Vamos, valiente rojo. Abre tus ojos y lucha. Ya despertó su sharingan, el personaje, que me parece que es el protagonista. Bueno, ahora dice, ¿no avances de un paso más? ¿Qué? ¿Llamas? ¿Llamas? No. ¿Cómo puede...? No. Aquí lo sé porque dije no. ¿Vendría siendo llamas? No. ¿Cómo puede hacer esto un humano? ¿De dónde viene todo ese poder? Los ojos de Finn están. ¿No permitiría que lastimes a nadie más? Aquí tenemos la primera pelea contra ella. La versión de este personaje que yo tengo... Voy a usar último recurso. Ahí dice 500 de daño. Así de fácil le gané. Así, la versión de ese personaje que acabo de derrotar, que se llama Osea, es distinta a la que yo tengo. Su apariencia física solamente adquiere su armadura cuando usa un ataque, que es guarda destructor, algo así. Se llama. No recuerdo bien. Dice Osea. No sé cómo se leería eso, pero supongo que... No sé si es como una onomatopeya de asco. Dice. ¿Una herida? ¿Una herida? Una marca en mi cuerpo perfecto. ¿Cómo es esto posible? Refulgentes ojos carmesino. Puede ser. No está... No en esta insignificante aldea. Mis ojos. Aj, están ardiendo. Siento como si mi cuerpo entero se estuviera quemando. Tengo que desinfectar, esterilizar, sudurar rápido, rápido. Y ahí otra vez se queja. Ludmilla, pues... Aparece con su belleza. Dice. Ese chico repelió a una señora de Aeon. Detente. Regresa aquí. También se queja. Yo creo de dolor. Dice el emblema carmesí. ¿Qué? Un emblema de color rojo intenso con el poder de destruir el mal. Pensé que era un mito. Un emblema. Sí, un emblema tan poderoso. Que se dice que es la clave para acabar con el mismísimo pandemonium. Acabar con el pandemonium. Sí, fin. Eso dijeron. Rizet, pues aquí... Dice Teo, Teo. No, por favor. Abre tus ojos, Teo. Rizet, ¿qué le sucede a Teo? Déjame revisarlo. Fue lo que dijo Ludmilla. Teo, pues... Creo que se quedó dormido. De pie. Dice. Parece que no hay riesgo inmediato para su vida. ¿Qué le sucede? Parece como si estuviera dormido. Estos síntomas. Rizet, deberías llevar a Teo con los médicos de Rikland. Te acompañaré hasta allá. De acuerdo. Gracias, señora. Dijiste que te llamas Finn. ¿Qué estás? Finn se queda pensando. Dice. Si dejamos que Ozia se marche, te estimará a más personas. Tengo que detenerla. Capitana Ludmilla, por favor, permíteme acompañarla. Justo iba a proponerte eso. Tenemos algunas cosas de qué hablar. Mis caballeros ya comenzaron a escortar a la gente de Rosé hacia Rikland. Gracias, señora. Sin embargo, no creo que debamos viajar de noche con Teo y menos con este clima. Deberíamos acampar aquí por esta noche y reiniciar mañana ya recuperados. Finn dice. Sí, señora. No sé por qué está pasando esto, pero no me quedaré sentado viendo lo que sucede. Y así es como se acaba el prólogo. Dice capítulo 1. La prueba. Aquí voy a poner un nombre genérico. Este nombre no lo voy a usar para continuar toda la aventura. Le voy a poner el nombre del canal. Antes se llamaba Dos Bloques, pero pues... Es que como que... Siento que está difícil crecer un canal de Minecraft y Roblox en la actualidad. Y si asegura que quieres que Puck jugando sea tu nombre de usuario. Le voy a dar en OK. Aquí el audio del juego como que se está distorsionando. Ludmilla dice. Estamos a un día de camino de Ciudad, Rickland. Afortunadamente dejó de llover. Uno de los nuestros está enfermo. Debemos tener cuidado en el camino. Permanezcan alerta. Estos demonios están haciendo... Están haciendo que los monstruos se vuelvan agresivos. Los que atacaron Westgard y Rosé estaban bajo el control de Osea. Pero no todos los monstruos han caído en esa locura. ¿Significa entonces que aún podemos atraparlos y entrenarlos? Sí, pero el pandemonium puede haber hecho que su magia sea más fuerte. Ten cuidado. Lo, lo tendré. Muy bien, entonces rumbo a Rickland. No sé si ahí le dio un poco de miedo a Finn. Miren, todavía no puedo acceder a este apartado. Ah, es que no lo pueden ver el Baus. Es que creo que no lo graba el OBS. Bueno, pero en la parte inferior derecha dice Home. Cuando se active esa función, ya voy a poder dejar de grabar. Aunque ahorita me dice el OBS que llevo grabando 18 minutos. Todavía falta. Digamos que la primera parte del juego dura una hora. Lo sé porque como les dije ya la pasé. Pero solamente el capítulo 1 y el prólogo. Creo que así era. Bueno, pero en el inicio lo que ya había pasado. Dice gemas espirituales. Qué afortunados somos de haberlas encontrado. Esas son gemas espirituales. Nunca antes había visto una. Con ellas se pueden invocar monstruos, ¿no es cierto? No solamente monstruos. También sirven para invocar almas de héroes e incluso armamento. Y no solamente de nuestro modo, de nuestro mundo. Se puede invocar de cualquier tiempo o lugar. Aquí pues se queda pensando Ludmilla. Dice Finn. ¿Por qué no intentas invocar un aliado con estas gemas? De verdad puedo. Adelante, pero ten cuidado. Si haces la invocación con intenciones malvadas, también corromperás el corazón de tu nuevo aliado. Eso es falso. Dice intenciones malvadas. Yo no creo que pudiera pensar así. Muy bien. Veamos. Aquí ya se activó la opción para invocar. La primera vez que jugué esto, que fue hace como un año, se invocaba un monstruo y era uno de estos cuatro, pero creo que lo daban al azar. A mí me tocó el de acá que dice Soldado de En. Me acaba de llegar una notificación. La realidad es que cuando estaba haciendo la prueba, creo que elegí a esta cosa que se parece a Espeon, un Pokémon. Este que se llama Gedariel, que de hecho creo que puedo ver sus habilidades, sus atributos. Bueno, pero el de acá, este de Gedariel, no es bueno. Bueno, para iniciar sí lo es. Esto también lo pueden estar tomando como una pequeña ayuda. No es tal cual un tutorial, que sí sé cosas de este videojuego, porque pues lo he jugado bastante, pero pues no soy un experto. Nunca he elegido a esta que se llama Shanna, sí la tengo en mi cuenta principal. Así es que la voy a elegir. Esa es digamos que la nueva animación de la invocación, porque antes era distinta. Solamente aparecía la gema, justo como se vio hace un momento. Y detrás de ella creo que había como una piedra. Aquí otra vez está el tutorial. Dice, vaya, la invocación es muy buen truco. Después de esa animación de la gema flotando, aparecía una puerta. Si aparecía un arco iris antes de que se abriera la puerta, significaba que iba a aparecer un personaje SSR. Que son los más fuertes y los únicos que valen en este videojuego. Parece que tus intenciones eran buenas. Aquí dice, uff, sigamos avanzando, aún tenemos mucho terreno por recorrer. Voy a equipar a mi personaje. Recuerden que es en unidades. Después en equipo de historia. Y aquí ya lo pongo. Los personajes tienen un coste. Esto que dice 23. Lo estoy señalando con el mouse, pero recuerdo que no. Lo pueden ver. Bueno, pero eso es lo que cuesta el 23. Mientras más fuerte sea el personaje, más va a costar. En la actualidad, en mi verdadera cuenta, pues, yo no tengo problemas con el coste de los personajes, pero al inicio puede que ustedes sí lo tengan. En ocasiones este videojuego está gratis. Vamos a ver qué hay en este cofre. Bueno, acaba de iniciar una batalla Pokémon. Vamos a ver pelear a este personaje. Ah, de hecho, creo que... A ver, ¿puedo adelantar esto? Sí puedo hacer que vaya más rápido. Antes no se podía hacer esto en el modo historia cuando yo lo empecé a jugar. Pero como es la primera vez que voy a usar este personaje, lo voy a dejar así. Voy a golpear al de acá. 183 de daño. Aquí los personajes van subiendo de nivel conforme vayan ganando batallas o también se pueden mejorar con unos objetos que va dando el videojuego. Rayo atemporal. Creo que con esto mataría a cualquiera de estos dos. Mejor voy a usar un ataque normal contra la arañita. La voy a capturar. Ya tiene muy poca salud. Ahorita ya la voy a capturar. Aquí voy a capturar tal cual dije a la araña. Tendría que capturarse. Fue a la primera. Está como que muy descarada la copia de este videojuego. Se nota bastante lo de Pokémon. No sé si con eso creo que va a necesitar otro ataque. Qué bueno que no sigue el Dracolago. El Dracolago en realidad no es buen personaje como ya les había comentado. Y también como ya les había comentado, los únicos personajes que valen la pena son los SSR. Solamente usen sus recursos para mejorar esos personajes. Y también es lo mismo con las armas. Aunque al inicio pues sí es difícil obtener de esos personajes porque uno no tiene gemas. Otra cosa que les digo es que nunca he gastado dinero en este videojuego. Voy a equipar a algunos de mis personajes con el arma que acabo de encontrar. Aquí vendría siendo, le queda a ella. Dice, has equipado a tu personaje con su arma preferida. Esto te permite usar la habilidad del arma, pero creo que las armas de cobre no traen habilidad. Ah, de hecho sí, dice, habilidad de arma reducir daño. Reduce un 1% del daño procedente de ataques enemigos si al enemigo le quedan uno o más personajes que a los aliados. No tengo un arma para mi Dracolago. Bueno, aquí ya lo voy a dar en guardar. Voy a continuar con la historia. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? 24 minutos. Aunque en realidad no son 24 minutos porque fueron como 6 minutos o tal vez 4 en los que me estaba preparando, por así decirlo. Dice, vi cómo escoltaban a la gente de Rosé hacia Rickland. Tenía la esperanza de que mis hijos nunca tuvieran que sufrir un Fandemonium. Si toque mi nariz se está tapando y eso como que me genera algo de incomodidad. Uy, creí que me iba a dar una misión. No, no me dio misión. Hay personajes que dan misiones. Esos son los que dan misiones. Los que tienen como un sándwich encima de sus cabezas. Creo que no capturé. No, de hecho sí capturé a este personaje. O no recuerdo. No, de hecho creo que sí lo capturé, pero pues simplemente lo olvidé equipar. Bueno, aquí yo voy a usar esto de velocidad por 2. Esto es para acelerar las animaciones de la batalla porque pues no se pueden omitir. Ese fue el ataque de comeveneno. Ya lo había visto muchas veces. Aquí lo voy a usar otra vez el ataque normal. Eliminaron a mi Dracolago. Lo voy a... Ah, de hecho no lo debía de atacar porque ese creo que no lo tengo. Aunque esta cuenta pues la voy a dejar en el olvido. Después de que se active esta opción del menú, la que dice Home, que está abajo a la derecha. Estoy intentando hablar con este personaje allá. Dice, cuando se active pues ya me voy a pasar a mi cuenta y pues ya voy a usar a mi equipo. Que creo que va a estar bastante fácil. Dice, viajero SZI. Sí, algo así. Como Cristiano Ronaldo dice su palabra. Dice, ¿son ustedes los caballeros del dragón rojo? ¿Tienen un momento para ayudarme? Un extraño de capucha café me acaba de robar mi bolsa con gemas espirituales. Creo que huyó hacia Ricklen, pero tiene monstruos fuertes con él. Si me ayudan... Si me ayudan les prometo que haré que valga la pena. ¿Qué dicen? Voy a intentar obtener lo que hay en este cofre. La verdad no sé si lo voy a ayudar porque pues... Obtuve una moneda que se puede usar dentro del juego. O sea, pero nada más en el modo historia, en el offline. También les voy a decir que este juego tiene dos modos. En realidad tiene más de dos. Pero digamos que el modo offline, que es el que estoy jugando, vendría siendo la historia principal cuando uno la termina. Que yo no la he terminado, pero sé esto. Se desbloquea otra opción que es otra vez el modo historia. No sé si sea idéntico, pero ahora pues los personajes son más fuertes. Y me refiero a los enemigos. Se supone que en ese modo dan muchas cosas. Objetos para subir de nivel a los personajes. No sé si eso lo llegue a grabar. Bueno, voy a intentar capturar a la abeja a ver si no se muere. No se murió, qué bien. Esa cosa es como un vidrio. Pero un poco más monstruosa. Aunque igual se podría decir que tiene más imaginación que Pokémon. Porque pues en Pokémon el vidrio literal es una abeja. Solo que un poco más grande y ya. Estos personajes que estoy capturando también se pueden usar para convertirlos en objetos que pueden ayudar a subir de nivel a los demás personajes. En realidad no lo voy a capturar. Si lo llegan a jugar pues igual sería bueno que solamente capturen a los monstruitos. No les dan muchos objetos para subir de nivel a los personajes cuando uno los forja. Porque así se llama la función que trae el videojuego. Vendría siendo como que uno los sacrifica y los convierte en monedas y en pociones. Caballero dice Capitán Lutmila veo que tiene nueva compañía alguno que valga la pena. Lutmila dice Herbert o Herbert, no sé. Ya veo que patrulla es el paso, gracias por tu servicio. Qué gran oportunidad Finn. ¿Por qué no entrenarás mano a mano aquí con Herbert? Es uno de los instructores más hábiles de los caballeros. Seguro aprenderás algo. Bueno, así comienza nuestra primera pelea. Aquí nos empiezan a explicar lo del espíritu. Dice, esto es el coste de espíritu que está de esta habilidad. La cantidad de espíritu de la que dispone tu equipo. Todos los personajes tienen ataques que aumentan el espíritu. Muchos ataques poderosos cuestan espíritu. Puedes ver el espíritu del equipo enemigo aquí. Piensa detenidamente cómo manejar tu TEU y tu espíritu para derrotar a tu oponente. No, no quiero volver a ver el tutorial. Digamos que los ataques tienen un coste en cuanto a espíritu. Algunos, los poderosos. El espíritu también se podría traducir como mana o manat. Algunos le dicen así. Yo siempre le he dicho mana. Esa me cuesta 2 de mana o 2 de espíritu. El TEU, pues digamos que es el tiempo que le toma recargar el movimiento a mi personaje. Y también los enemigos tienen TEU y coste de mana o de espíritu. El caballero dice, excelente combate joven. Veo que eres un guerrero con gran potencial. Deberías intentar capturar un potroiterio en esos arbustos de allí. Era muy veloz para un viejo como yo, pero tú no deberías tener problema. No sé si los nombres de los personajes sean iguales en la versión inglesa o la versión asiática. Me refiero al idioma. Porque dice potro. O sea, eso sí entendemos que es un caballo, pero pues no creo que le digan potro a los caballos en países de habla inglesa. Aunque también no creo que inviertan tanto dinero en este videojuego. Pero se supone que este videojuego es de los que más dinero ingresa. Digo, dinero genera en la Play Store. Solamente por la comunidad asiática. Son los que gastan mucho dinero en este juego. Voy a capturar al potroiterio. El caballito no lo pude capturar. Pensé que ya con eso iba a ser suficiente. O tal vez voy a intentar capturarlo. Ya lo capturé. Ese personaje usó come veneno. Ataque a todos. No, no, no. El ataque a todos siempre hace menos daño que un ataque normal. Y pues tiene muchísimos TU. Este, aquí voy a usar veneno. La abejita ya la tenía. Uria es superviviente. Esto lo puedo usar en dos enemigos. Solamente hay uno. Vamos a ver cómo es la animación. Se vio muy rápido. Bueno, ya está. Quería salir de los arbustos, pero pues me aparecieron estos pájaros. Voy a eliminar a uno y voy a capturar a uno. Aunque no sé para qué los estoy capturando. Mejor nada más los elimino. Entonces, pues, debí de haber usado el rayo atemporal con el de acá. Aquí ya voy a usar come veneno. En esta versión me parece que Finn tiene un ataque que no se puede usar en el modo competitivo, por así llamarle. Porque este juego tiene un modo así. En realidad tiene dos, pero son casi lo mismo. Lo malo de esos modos de juego es que son automáticos. Uno no puede elegir qué ataques va a usar su personaje, sino que pues el CPU lo elige. Y es lo mismo con los equipos de los enemigos. Aquí ya obtuve otra arma. Creo que este video ya está durando demasiado y dice 32 minutos. Voy a terminar de equipar a los personajes que tengo aquí. Voy a poner este al prototerio. 71, lo voy a intentar equipar con un arma. Usa un mazo pesado. Aquí le voy a poner esta arma al Dráculago. Creo que sí me alcanza para poner otro. Sí, sí me alcanzó. Usan armas pesadas. No puedo equipar esto porque son de las amarillas. Puede que no se llaman armas pesadas las que tienen este icono de color cobre, pero pues así les digo. No sé por qué, solamente les empecé a decir así. Aquí no me acuerdo si... Bueno, esto era como que para... Aquí dice, acabas de habilitar un portal. Puedes regresar a un portal habilitado siempre que quieras pulsando este botón. Dice, este parece un buen lugar. Alto, descansaremos aquí por un momento. Sí, sí me acordaba que aquí iba a pasar algo de historia. Dice, Rizet, ¿cómo sigue tu hermano? Aún duerme. Ya veo, hay muchos sanadores hábiles en Riklag. Confiemos en que podrán ayudarlo. Si tan solo hubiera enfrentado antes a esa devonia, capitana, ¿cómo puedo volverme más fuerte antes de llegar a la capital? Pues antes que nada necesitas más aliados en la cantidad de esta la fuerza. Puedes tener más atrapando monstruos o invocando a hombres con las gemas espirituales. El equipo también es vital. Puedes comprar más en los pueblos. Y las gemas espirituales se pueden usar para invocar armas poderosas. También puedes encontrar cosas útiles escondidas en cofres por todo Erden. Aliados y equipos de acuerdo. Y por supuesto, ningún guerrero puede alcanzar sin un entrenamiento constante. Muy bien, sigamos adelante. Creo que eso no tuvo coherencia. Tal vez lo deje mal. Este video lo voy a dejar hasta aquí. Así es que hasta aquí el video. Si lo voy a jugar todo. Bueno, pero ya hasta aquí el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!